...esta noche a sesión ordinaria en la que se desarrollará el simposio Desórdenes del Sueño, Impacto en la Salud y en la Sociedad, que estará a cargo del grupo de trabajo presidido por la señora doctora, académica asociada, doctora Pilar Massetti. La mesa de honor está conformada por los académicos doctores Osvaldo Cegarra Rojas, presidente, Raúl Morales Soto, vicepresidente, Pilar Massetti, coordinadora del simposio y Alejandro Busayó, secretario permanente de la Academia Nacional de Medicina. Saludamos la presencia en la sala de señoras y señores académicos honorarios, académicos eméritos, académicos de número, académicos asociados y distinguidas autoridades académicas e institucionales, colegas e invitados. Procederemos a pasar lista simbólica de asistentes. Daniel Alcides Carreón. Hay quórum, señor presidente. Lo invito a abrir la sesión. A continuación, invito al señor secretario permanente, doctor Alejandro Busayó, para dar inicio al simposio y hacer la presentación de los ponentes. Vengan todos ustedes, muy buenas noches. La Academia Nacional de Medicina realmente está muy complacida en presentar este simposio que veo que ha tenido una gran acogida. Este simposio ha sido coordinado por nuestra académica asociada, la doctora Pilar Mazzetti Soler, que hará la introducción al tema y la presentación de los doctores que van a participar como ponentes, el doctor Armín Delgado y el doctor Darwin Vizcarra. Voy a hacer una presentación muy breve del currículum vitae de la doctora Mazzetti. La doctora Mazzetti obtuvo su grado de médico cirujano en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hizo su especialidad en neurología en la misma universidad y posteriormente hizo estudios de posgrado en Francia, en el hospital de la Salpetrier, como residente extranjera de neurología. Hizo también en Francia un diplomado en neurociencias en la Universidad de París 6, ha hecho una maestría en educación en la Universidad de San Martín de Porras, y dos diplomados, uno en IPAE y otro en ESAN. Es egresada del programa de doctorado en neurociencias de la Universidad de San Marcos. La doctora Mazzetti hizo su residencia en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas Oscar Trelles Montes, el ex hospital de Santo Toribio de Mogrovejo, en donde en la actualidad es médico neurólogo asistente. En ese instituto llegó a ser directora ejecutiva y posteriormente directora general. Además, la doctora Mazzetti ha sido ministra de Estado en el despacho de salud y en el despacho de interior, y ha sido decana del Consejo Regional 3 del Colegio Médico del Perú, cumpliendo sus cargos con gran eficiencia y responsabilidad. Ha ejercido la docencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y en el pre y en el posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en donde todavía tiene a su cargo el curso de Fisiopatología del Sistema Nervioso, dentro de la maestría en Neurociencias del Departamento Académico de Medicina Humana. Pertenece a diversas sociedades científicas, dentro de las cuales están la Sociedad Peruana de Neurología, la Sociedad Peruana de Psicogeriatría, la Sociedad Peruana de Medicina General, la Academia Americana de Neurología, y me he enterado ahora también de la Academia Americana de Genética, ¿no? Muy bien, entre otras. Las áreas de desarrollo en las que está comprometida en la actualidad la doctora Mazzetti, están en relación al desarrollo de la neurogenética, desde el punto de vista de la biología molecular. Doctora Mazzetti, la invito a que dirija usted este interesante simposio. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.